quiero que mi gente señores tengo algo picante sobre yailín y la perversación le tengo una hipótesis tengo una hipótesis que quiero decírsela señores para que ustedes estén pendientes miren ustedes saben que en estos días se fue viral lo de lo de lo de lo de la perversa tiene la colaboración de la perversa con tecach y uno empezó a sacar conclusiones y ese tipo de cosas se filtraron unos vídeos que vamos a estar hablando de eso de la filtración de los vídeos que supuestamente dicen que fue ya el link que filtro los vídeos y atención a eso para hacerle boycott a la colaboración con la perversa a tecach y ustedes ustedes confirman eso supuestamente ella filtro los vídeos no no fue de que no fue tecach y porque ella no se ha pronunciado sobre los vídeos no se ha pronunciado sobre eso y tú sabes cómo son las especulaciones en las redes sociales señores también la hipótesis que yo tengo yo creo que la separación de yailín y tecach y vino por esa colaboración me explico quizás cuando ellos se separaron fue porque tecach y tuvo un contacto con la perversa y grabaron quizás esto fue la raíz esto soy yo especulando quizá esta fue la raíz de la separación de ellos una colaboración la perversa y tecach quizá ya les reclamó y terminan eso es o sea ustedes están entendiendo o sea esto puede ser motivo de la separación de yailín y tecach porque yo supuestamente ellos estaban súper bien aquí en república dominicana yo hice un live ahí donde un live en instagram donde ella lo defendió muchísimo verdad y verdad estaba todo bien y de momento a otro como que se rompió todo se rompió la taza y todo el mundo para tu casa ya tecach y salió corriendo de aquí y entonces pasa todo esto entonces yo armando es rompecabezas de todo lo que ha pasado hasta ahora y uno como analista en esto de los medios de comunicación y las redes sociales uno uno siempre está especulando y siempre está sacando conclusiones entonces si la si la separación de yailín con tecach y fue la fue fue la culpable fue la perversa por esa colaboración por intervenir o por o por quizá decir que sí porque quizá fuera colaboración se la ofreció el mismo tecach y que obvio todo el mundo piensa que es así y ella al decir que sí yailín al enterarse salió terminaron empezaron los problemas y ahora fue que salió a la luz todo eso sea como que como que verdad como que si armamos el muñeco como que tiene tiene sentido lo que estoy diciendo sobre eso entonces señores yo creo que sí que fue la perversa la culpable de eso al principio cuando vino la colaboración y él y se enteró se dejaron empezaron los problemas y ahora fue que bruto todo y ahora que la gente se está enterando todavía eso es una hipótesis mía eso es algo que yo estoy especulando y no sé me llegó a la me llegó a la mente yo cuyo pero esta gente estaban bien de repente de que se dejaron porque fue que se dejaron entonces a colaboración con la perversa o no viene a ver por eso se que yo yailín y lo soltó en banda y de ahí tecach y se que yo se llenó de odio y verdad y tiró la colaboración y por ahí que viene la banda señores entonces tengo un poquito tupido de la de la gripe señores entonces sobre los vídeos que se filtraron en las redes sociales en principalmente en tele eran subido andan durísimo en telegram yo lo digo públicamente yo los tengo en mi telegram mi telegram está en la descripción al final de este vídeo entra al primer comentario fijado ahí tú entrarás a telegram y si no los visto lo verás ahí los vídeos de ellos mucha gente dice señores hay muchas especulaciones de que fue yailín que filtró su vídeo me explico para hacerle un boicot a la colaboración porque de la nada vienen a filtrarse unos vídeos en la misma obra en el mismo instante que se tira se tira la colaboración resulta y acontece que la colaboración se cae de youtube no entienden la 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 tumbaron de youtube no sé qué pasó realmente porque tecach y no se ha referido al tema de que porque le tumban la colaboración estoy tupido le tumban la colaboración verdad entonces la colaboración la tumbaron en la tarde a eso de las seis después que el tema salió a las seis a las siete se cayó de youtube siete y pico por ahí verdad el tema no el tema no estaba en ninguna de las plataformas oficiales el tema estaba ya en los miles de youtube que empezaron a replicar el contenido luego entonces en ese en ese momento coge fuerza los vídeos que se filtraron y las reacciones de ella y ling obvio ya no reaccionó de una manera de que de que empantosa pero si empezó a reaccionar con estado con historias y eso y todavía hasta el sol de hoy ha estado reaccionando con diferentes historias incluso anunció 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 un proyecto donde ella sale vestida de blanca con un alma esa misma noche y entonces se filtran los vídeos que el compañero herrera del desglose dice que eso le tumbó el sonido al tema de tecachi al tema de tecachi la perversa yo voy un poquito con él hay en esa parte creo que sí que le si la si yailín ese era el objetivo de yailín creo que lo logró el tema señores se vino a subir a las dos y pico de la noche de nuevo al canal de la perversa subieron el tema de nuevo una nueva vez ahora en el canal de la perversa donde empezó a correr al parecer el canal de tecachi que tenía problema luego al otro día veo que el tema vuelve a estar él en vuelve a estar en el canal de tecachi entonces no sé qué pasó ahí creo que está creo que está en los dos sitios si no me equivoco creo que sí creo que está en los dos sitios si no me equivoco vamos a ver si está en los dos sitios está en el canal de tecachi y vamos a ver el canal de la perversa perversa también está en el canal de la perversa en ambos tiene 1.2 millones de view en ambos canales no sé qué estrategia ellos utilizaron ahí para no chocar para dividirse los ingresos de cada canal para que no de copyright ninguno ni el otro porque tengo en los dos canales oficiales de los artistas no algo que por ahora no se había visto mucho tiempo de que ambos tiraran el contenido en los canales de ambos y la y la y el público se dividiera no sé si ustedes me entienden porque se dividió el contenido hay de ellos ellos en ambos canales y tienen tienen la misma tienen la misma interacción de visitas 1.2 millones en el canal de la perversa y 1.1.2 millones en el canal de la perversa verdad entonces vamos a entrar al canal de tecachi verdad que lo vi lo vi lo vi en el canal de tecachi o no 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 está en el canal de tecachi ok no está en el canal de tecachi él estaba el lanzamiento estaba en el canal de tecachi pero ahora no está o sea por segunda vez no está el tema en el canal de tecachi disculpen ahí me equivoqué pero no está en el canal de tecachi el tema oficial o sea está en el canal de la perversa con 1.2 millones de views en en esa en esa plataforma señores así que rompiendo ellos ahí rompiendo a nivel vamos a decir mundial esto esto le da un plus a la perversa a nivel ya internacional que era algo que realmente ella estaba buscando desde hace un tiempo yo creo eso lo necesitaba en la perversa ese push internacional algo que le hacía falta a ella ya que es un artista y es una tipa que no se ha detenido a nivel musicalmente a diferencia de ya el link ya el link lo que es influencia de las redes ya el link lo que hace es otra cosa ya el link para mí no sea ella puede cantar puede tener teme eso pero el mundo de ya el link a nivel de entretenimiento no la música si no son las redes sociales o sea ella es influencia de las redes sociales ya el link de música no sé señores pero es así miren vamos a una pequeña pausita porque quiero señores quiero rifar esto esto fue un obsequio que me lo dio un pana aquí en un vídeo él quería que yo me pareciera capricornio no sé por qué no me capricornio tiene su esencia yo tengo la mía pero en un momento él me regaló este este como que se dice esta vaina chaleco este chaleco improvisado para vídeo y yo nunca lo utilizado porque obvio yo no quiero aparecerme nadie ni me meto en sitio donde tengan que simular que hay peligro ni nada de eso y el chaleco tiene como cuatro años aquí conmigo de verdad le doy la gracia a ese pana como lo regaló felix bill un artista de aquí francoma gorizano muy duro gracias pero realmente no lo necesito y está ocupando espacio aquí en mi habitación y lo quiero regalar entonces la temática de señores para yo regalar este chaleco es el que más comente lo que los comentarios yo lo voy a lo voy a elegir de los comentarios porque tengo que utilizarlo también tengo tienen que ganárselo vamos a ir los comentarios comenten yo lo quiero yo lo quiero si usted hace vivencia si usted hace cortometraje o si usted le gusta esa película de andar con chaleco comente ahí abajo en los comentarios que yo se lo voy a pasar se lo voy a dejar al que más comente preferiblemente desde por aquí así que tan motivo yo solo se lo hago llegar así que comenten ahí que le voy de este chaleco señores al que comente también quiero agradecerle a la gente de esposferia mayorista por la invitación a sus a su ceremonia señores esposferia mayorista vamos a estar allá este miércoles 28 de agosto en su ceremonia esposferia mayorista 2024 san francisco de marco y señores entonces seguimos con el tema ya hay link en la perversa y hay link en la perversa señores y te caché esto esto es algo que le está dando la vuelta al mundo y yo decía en un capítulo anterior que te caché está aprovechando esto de de la perversa y de la perversa y yo dije en un capítulo anterior que te caché un tipo que está aprovechando el sonido que él tiene aquí en el país porque nada más lo tiene aquí a nivel mundial te caché es muy rechazado en muchos países de la música y se metió al mundo de habla hispana porque recuerden que te caché es un tipo que su música es en inglés una música anglosajón y él hace un tiempo cuando yo empecé a cuando yo conocí a te caché empecé a seguirlo él estaba tratando de meterse al mundo de la del de latinoamérica a nivel musical lo intentó varias veces lo intentó con un humano él tiene un tiene un disco mucho lo han escuchado bebecita no me han escuchado pero donde él da con el power a nivel latinoamericano a nivel hispano es en república dominicana cuando él empieza a salir con yailín y empieza a colaborar con yailín para meses fue el plus ok él tiene el disco con leniel muy duro y varias colaboraciones que tiene con algunos latinos pero realmente el plus de él fue con yailín aquí entiende y ahora con la perversa también o sea él porque aquí 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 es que le han prestado atención a te casi en todo lo que hace sea todo lo que te caché hace aquí sale a relucir y es él sabe eso y él lo está aprovechando señores y lo va a seguir aprovechando si no con la perversa va a ser con va a tener otra colaboración con otra artista femenina y masculino también él graba con bullying y con el dior y ha grabado como con varios artistas así de así pero la te caché te caché está aprovechando ese sonido que él tiene aquí en república dominicana y eso es notable eso es algo que él él se fue por ejemplo a eeuu en cuando se dejó de yailín que vuelvo y repito para mí fue por el tema con la perversa y él en su en su más reciente tema antes de antes de la perversa él se la dejó caer a yailín y por eso el disco trascendió por la expectativa que todo el mundo tenía de que él iba a decir en ese tema aunque fue en inglés la gente entendió porque mucha gente lo tradujo y sabe lo que dijo señores entonces eso es lo que eso es lo que está pasando entonces te caché se está aprovechando se está montando en la ola del sonido ya le entendió esa parte y él lo está súper aprovechando todos ustedes lo ven que él habla de que no que lo que los medios que se inventan cosas que si yo que si yo cuanto por él le gusta eso y él lo está tratando de aprovechar señores y eso es lo que está pasando entonces vamos a ver con qué viene ya yailín señores las expectativas son las siguientes o sea con qué viene yailín que con lo con qué colaboración viene como empata porque la gente está ahí preguntando no hay forma de empatar o sea como ya como como ustedes creen que yailín va a empatar esta en esta ocasión con con te caché como ustedes creen que yailín va a empatar está difícil señores porque es que le jugaron feo aquí en esta ocasión señores con con él con él con esta colaboración de de te caché y la perversa la perversa por joder a te caché o sea por joder a yailín se metió en este círculo y yo dije en el otro capítulo que la perversa se cerró mucha puerta con él con esta colaboración yo creo que sí yo creo que sí señores que se cerró se cerró mucha puerta realmente se cerró mucha puerta con esta colaboración y quizá ustedes van a decir por qué se cerró mucha puerta pero ustedes lo van a entender en un tiempo después al igual que yailín también se cerró mucha puerta colaborando con te caché porque vuelvo y repito te caché es un tipo muy rechazado a niveles a niveles internacionales en otros en otros sitios pero señores las expectativas están están ahí de lo que puede pasar con yailín con que ella viene se dice que ella fue la que filtró los videos se dice que no fue te caché otros andan diciendo que la persona que salen en el vídeo no es no es te caché ando un ridículo diciendo ahí que describió hasta el néper de te caché todo que eso no te caché un tipo un ridículo y muchas cosas señores de las que están pasando que realmente estamos todo el mundo a las expectativas de todo de todo esto de todo lo que pueda pasar con este tema de tan amplio con este tema que ahora mismo lo que está picante en las redes de te caché y yailín y la perversa no entienden las colaboraciones no paran vamos a ver con también aunque te caché no va a sorprender luego de esto seguirá grabando te caché con dominicanos o dominicanas cuál será la próxima colaboración yo sigo creyendo aunque te caché se va a seguir montando montando entiendo montando en el ámbito dominicano para seguir expandiendo es su sonido y sumó y el morbo que él vende en las redes de de que tú me entiendes del más malo y todo eso eso es lo que yo entiendo ya que aquí hay medios y fuera también de aquí los medios internacionales están pendientes a todo lo que haga este caché a todo lo que haga yailín a todo lo que hace la mamá de élín todo lo todo el que rodea y élín y ahora la perversa señora atención a eso la perversa señores ya cayó en ese ámbito donde ahora será perseguida por todos los medios toda la prensa señores eso es algo que ya no sólo despita a nadie a la perversa la perversa entró en un mundo donde ya ahora 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 de verdad que ya tiene que aguantar presión porque ahora todo el mundo desde esa colaboración del mundo está hablando de ella si antes hablaban de la perversa ahora que van a hablar de ella a niveles internacionales ahora vamos a ver qué va a ser la perversa con esa exposición a nivel internacional vamos a ver qué va a ser la perversa también porque criticamos a yailín de que no ha hecho nada de que se apagó de que luego que tuvo esa interacción a niveles internacionales con anual y tecachi no sacó mucha música y lo que se puso fue a chichar ahora vamos a ver a la perversa vamos a ver a la perversa a ver qué cómo ya maneja esta situación esta gran exposición que tendrá porque ahora de ahora en adelante señores tendrá una exposición bastante amplia la perversa en 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 diferentes medios internacionales o sea mucha ahora la perversa cualquier cosa que ella escriba en su perfil señores al otro día habrán 30 y 40 podcast hablando de eso llévense de mis señores esto esto algo que que lo viven los artistas ya cuando tienen ese nivel y esa connotación que se la dan estos estos otros artistas que ya tienen ese sonido cuál será la próxima pareja de yailín con quien regresará con quien se meterá tecachi la otra pregunta que todo el mundo se hace tecachi y la perversa están mangando mangando significa si están en una colaboración más amplia no se sabe señores digan ustedes ahí en los comentarios que que ustedes opinan sobre esto tecachi y la perversa tan tan en algo ustedes 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 creen que están en algo déjenmelo saber ahí en los comentarios cuál será la próxima pareja de yailín quien filtró los vídeos pónganmelo hay quien filtró los vídeos de yailín y tecachi los supuestos vídeos que hay en las redes sociales y en qué afectó esto el proyecto y en que lo benefició también así que regálame un like suscríbete activa la campanita este es el show de la familia musical sígueme en instagram arroba de la familia musical y angelizarlo así que vamos allá desgrado un saludo para la familia musical sígueme La gente fuerte de la familia musical, la gente que controla La familia musical de San Pedro La familia musical La familia musical Un abrazo a la familia musical